Hola Y no tiene piernas He dicho que no me quiero salir viendo Ya es tarde Mira Si tengo Parkinson se me va a caer la cámara Estamos a domingo día... ¿7? No, 7 7 Mira, domingo día 7 10 días para tu cumpleaños Sí 11 para el mío Y habíamos quedado para grabar un vídeo felicitándote Somos 18 Sí Como tus años pasados Pero mira En realidad Están todos escondidos ¿Ves ese seto? Pues ahí hay dos Mira, ¿ves el carro de la alfombra? Ahí hay uno En ese carro está dentro Gemma ¡Sorpresa! Pero no quiere salir Así que mira, aquí estamos Los cuatro que nos hemos quedado sin escondite Bueno, y este hombre Corriendo Él es que corre Para que no le pille nadie ¡Corre, corre! Me humille, ya verás Mira por ti la muñeca aquí haciendo A él no le conoces Pero a ti sí Hay otro que ya le sigo El que está sudado te conoce Y el sin piernas también Porque le hemos hablado de ti Llevamos toda la mañana aquí Hablando de ti a todo el mundo Mira, se ha parado Arquídate publicidad ¿Por qué? Porque te quiere ver ¿Cierto? Sí